Amigos, ¿cómo están? Soy Jorge López, voy a hacer mi recomendación del día, pero como a mí ya se me están acabando las ideas, pues invité a dos cuates que de verdad saben mucho más que yo y seguramente su recomendación va a ser mejor que la mía. Uno es Mauricio Palomares, escritor, tiene una columna que se llama Mautopista, síganlo, se van a divertir. Si les gustan los autos, las chicas y el rock and roll, pues es el lugar indicado en Twitter, ¿verdad Mauricio? Sí, en Twitter es arroba Mautopista y también en el fanpage de Facebook. Ah, perfecto. Y de este lado tenemos a Mario, que pues es un apasionado de los cómics y ya hemos estado dando unas lecciones ahorita, unas revolcadas buenas, porque tenemos la idea de platicar un poco sobre Punisher, que pues ahorita anda como reviviendo, un poco fuera del cómic, en la serie que, digo, si algunos de ustedes siguen o tienen Netflix y siguen la serie de Death Devil, pues habrán visto que en la última temporada aparece y de hecho ya platicamos un poco que pues se lo está, el personaje mismo se está como comiendo, este, no solo la trama, sino el carisma que tiene, pues obvio es muy atractivo para la gente que tenemos un odio así terrible por la sociedad, este, pues nada, no sé dónde quieran comenzar, cuándo conocieron a Punisher, dónde lo ocuparon. Bueno, yo quisiera empezar, a mí Punisher, bueno, fuera de Batman, creo que es así como el que más nos gusta a todos, ¿no? Fuera de Batman, Punisher es uno de los superhéroes, bueno, antihéroes, que más, más me gusta, pues porque es un desgraciado, ¿no? Porque no me gusta el corazón, porque siempre se queda con la dana. Siempre se queda con el billete. Siempre se queda con el billete. Yo debo ser honesto, la neta es que, te digo, conozco a Punisher, muy bien, digamos, el personaje, a los creadores, los que te digo, este, John Romita, y el otro que se llama Gary Colwell, este, pero no lo he leído realmente, o sea, el cómic lo tengo muy presente, pero nunca lo compro ni lo leo, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, esto de que siempre se queda con la dana, yo no tengo un recuerdo, este... Sí, sí, porque inicia usando armas normales, porque él es un mercenario del ejército de Estados Unidos, está jubilado en un picnic en Central Park, la mafia mata a su familia, y él no lo mata, entonces nace el odio de venganza, El Punisher es como el castigador, ¿no? El justiciero, y ese güey lo que quiere es acabar con todos los mafiosos, pero no que vayan al bote, sino matarlos. Entonces, pues él es una persona normal, o sea, tiene una vida, tenía una vida normal, entonces cuando va por los mafiosos, va a matarlos, se queda con la dana para comprar más armas, para seguir con su guerra, con su guerra particular. ¿A ti en qué momento te pegó el Punisher? Fíjate, yo tengo la impresión de que el Punisher es como, hasta cierto punto, en México, un personaje secundario, es decir, nunca tuvo el peso editorial, este, como Batman, Superman, o Spiderman. Sí, las grandes, grandes estrellas de las casas editoriales, o sí. Entonces, Punisher siempre salía en especiales, porque estábamos hablando hace rato de Editorial Bill, que a mí me parece que fue un momento importante en los noventas, en donde se rescataron como todo este tipo de personajes, y Punisher llegó a aparecer en algunos especiales, ¿no? Recordábamos este cómic de World Journal, ¿no? Donde rescatan alguna, es como una especie de compilación de los mejores, digamos, números de esa serie, ¿no? Que narra todas las aventuras de Punisher en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Pero eran, pero eran compilaciones, este, que de pronto insertaban. Este, perdón, si estábamos con lo de Vidi, como había rescatado algunos de esos números, también como Punisher en este número, bueno, más bien en ese recopilado eran los que tenían que ver cuando era el combate en Vietnam, el regreso, etc. Exacto, entonces, en realidad nunca hubo una, digamos, como, como un Punisher número uno, ya ves que de pronto, este... Aparición en Spiderman, ¿no? Aparición en Spiderman de pronto presenta un especial de Punisher y de pronto era algún número determinado de la serie en Estados Unidos, ¿no? Sí, bien, bien. Que se traducía y que, este, digamos, se adaptaba, ¿no? Pero siempre dentro de los títulos de Spiderman, por ejemplo. Exacto. Entonces, este, en realidad Punisher llega, me llega a mí, pues, precisamente con ese tipo de títulos. Mencionábamos Novaro y Novedades Editores, que son también quienes, de pronto, lo llegaron a meter, junto con otros personajes, a mí se me hace muy curioso que de pronto, este, tanto Marvel como DC le estén apostando a personajes en ese sentido, digamos, entre comillas, secundarios. Daredevil, de pronto, Punisher, son como, no tienen, digamos, como el peso de la realidad. Pero, ¿sabes cuál es? Bueno, mi percepción es esta, ¿no? O sea, que decimos leyendo justamente a los que ya estaban relativamente consagrados ahora mucho más, como Batman, Superman, Spiderman, este, pero yo me acuerdo que en ese entonces, que realmente se movían solamente a través del cómic, los personajes, incluyendo el Punisher, tiempo después, estaban más o menos en la misma altura. O sea, yo recuerdo comprar Spiderman y también Daredevil, como, pues, de hecho, pues, eran como el mismo número de páginas, los mismos artistas, este, en fin, no estaba tan separado. O sea, ahorita un poco lo que dices me hace pensar en que los grandes presupuestos se van a Hollywood para seguir con estos personajes que venden, pase lo que pase, como Spiderman, y por otro lado le están apostando a un presupuesto y un público, me parece, de algún modo medio distinto, que es el de la serie, ¿no? Que digo, nosotros por NERX, pues, vemos todos, ¿no? La neta, pagamos la serie y pagamos la peli, ¿no? Pero, este, ahorita yo veo como más esa diferencia, ¿no? No sé cómo sientan ustedes, o creo que, de hecho, sí es bueno, y creo que Punisher, eventualmente, a lo mejor me estoy adelantando, va a tener serie también. Lo que pasa es que es muy bueno. No, es muy bueno, sí, es... Bueno, ahí te están más o menos de la neta, que no se duerma. O sea, lo que vean que es casi en vivo, chau. Bueno, tiene dos películas también. Sí, anteriores. Malísimas, ¿no? Malas. Malísimas. Sí, sí, sí. Y no la hace justicia al personaje. No, nada, ¿no? Y creo que pasaron también un poco desapercibidas, ¿no? O sea, no se fueron, no se vieron reflejadas en la crítica. Como que no, este... No sé, los fans ni siquiera hablan de ellas. No, exacto. No superaron, me parece, como este rollo de películas B. O sea, se quedaron ahí, pero ni siquiera con los fans, fans, que pues así consumimos todo y tratamos... Sí. Pues no somos nada objetivos, sino que decimos, pues, como es Punisher, no mames, está chingona, la neta ni eso, ¿no? No pasó nada. A lo mejor lo que dices de las series y las películas, yo creo que Punisher sí tiene como un especial lugar en el universo porque fue el... Hay una saga que es de la que quería yo platicarles. Ah, quería, quería, quería. Que es cuando Punisher mata a todos los personales, a todos los superhéroes y los villanos del universo Marvel. Entonces me imagino que hacer eso es que sí tenía un lugar, sí tenía un protagónico, aunque secundario, porque prácticamente no tiene superpoderes, ¿no? Es una persona, pues, normal con entrenamiento, pero... Es lo que te iba a preguntar, bueno, lo quiero preguntar así, o sea, ¿por qué nos gusta tanto Punisher? Porque es un tipo, a mí me parece que junto con Dextro, por ejemplo, el Terminator, tal vez un poco como Deadpool, tal vez como Batman, son este tipo de seres humanos comunes y corrientes que tienen una, digamos, una ética, una moral muy cuestionable, y que eso pone en conflicto al lector respecto a las actitudes o a las acciones que ellos realizan. Bueno, pero Deadpool sí es un mutante, ¿no? Sí. O sea, más bien que lo tiene como dormido, se supone, ¿no? Y se lo provocan a fuerza, ¿no? Bueno, Deadpool, Punisher, su moral es... O sea, ¿cómo voy a permitir que sigan vivos? Ajá, ajá. Pero que lo contrapone con la moral de otro, como Daredevil, por ejemplo. O sea, que ese también adquiere una especie de superpoder, pero en realidad es que ya tiene... O sea, es un humano, es lo más cercano a un humano, no es mutante ni nada, ¿no? Entonces yo creo que eso permite como que el lector se identifique mucho con estos personajes, ¿no? Que haya como más cercanía. Son acciones como muy humanas, es decir, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Fijarte con la balacera, ¿no? Es como... Sí, sí, pues lo parece... Es que el punisher es eso, es un sicario el cabrón, ¿no? Sí, es un pinche sicario. Y entonces eso, de pronto, tal vez en el contexto de México, ¿no? Este... Pega mucho porque te pone como en esa relación con la realidad. Y yo creo que eso es lo que es valioso. El problema con las películas es que los empiezas a descafeinar, ¿no? Le empiezas a quitar como todos esos dilemas morales. Claro. Este... Y entonces creas una especie como de justiciero... Sí, porque... O sea, al final, el asunto con Punisher es que no es simpático, o sea, no es un adolescente como Peter Parker, no es un extraterrestre, no es un mutante. O sea, es un tipo enloquecido. Sí. Por una pésima experiencia, ¿no? O sea, le matan a toda la familia, ¿no? O sea, yo creo que tienes razón con lo que dices de... Bueno, es un sicario y lo puedes, este... Como ubicar de alguna manera en la realidad que vivimos. No solo en México, la neta. Así es como una realidad de violencia generalizada. No es difícil, puedes ponerlo cerca de ti. Pero, pues, ¿por qué te quería bien solo por eso, no? O sea, en realidad es un sicario, sí, pero como a la inversa. Porque el güey está siendo el que nos está vengando. O sea, ese güey, a diferencia del sicario que recibe el ana, como lo que significa, pues, ser un sicario. Este güey dice, yo no quiero el ana, ni quiero nada, aunque sí toma chamba, me parece, ¿no? Eventualmente como mercenario. Sí. Pero creo que de hecho hasta lo empujan, ¿no? Sí. Como ese rollo, porque empieza sin ser así. Digo, corríjanme, porque yo no estoy seguro bien de lo que estoy diciendo, ya en realidad es la historia del personaje. Pero por ahí tope uno de, creo que es S.H.I.E.L.D. y, ¿cómo se llama este güey? ¿El del parche? Nick Fury. Nick Fury, que es como el que siempre trae a todos checados, ¿no? Como este pedo de inteligencia. También este güey en algún punto lo secuestra o algo así, y le dice, güey, o le entras, como con todos los demás superhéroes, o le entras al sistema o estás fuera de él, ¿no? Y ese güey dice, pues, siempre voy a estar fuera. Sí, por ejemplo, en esta saga de Punisher contra el Universo Marvel, en lugar de que la mafia mate a su familia, los matan en una pelea de los Vengadores con unos extraterrestres, con unos marcianos, y muere ahí su familia. Entonces él llega y al primero que mata es a Cíclope. Bueno, entonces eran los X-Men. Ajá. Y luego un grupo de personas que han sufrido por daño colateral con los superhéroes, lo contrata para acabar con todos los superhéroes. En especial alguien muy, muy, este, muy, muy rico, que a Antonio Chumana le cayó encima, entonces le quemó la mitad del cuerpo. Entonces ese grupo de otra persona le cayó un edificio y se quedó sin pierna. O sea, como pura gente que han sufrido... Los daños colaterales, pero... Lo contratan para acabar con los... Nosotros nomás digamos pendejos, pero por leerlos, güey. Entonces sí, él tiene un motivo y solo basta que le tomen ese motivo para que sea loco. Está buenísimo, ¿no? Pues sí, es como una bomba activada. Está chido porque lo admite, ¿no? Todo el tiempo en realidad. O sea, esta... Pues no lucha, pero sí como la diferencia que tiene con Daredevil es justamente eso, ¿no? O sea, como... No solo lo moral, sino aparte, este güey está así, es one army corpse, ¿no? Como es decir, o sea, ese güey está listo para todo en el momento que sea necesario. Y Daredevil siempre tiene como freno de mano, ¿no? Entonces, no sé si es tan interesante, de la neta, ¿no? El asunto es que en este tipo de personajes te ponen en esta disyuntiva de ¿Qué harías si te mataran a tu familia? ¿No? Que me parece que es como un detonante en donde te cuestionan, te cuestionan el lector. Esa es la premisa, ¿no? del personaje. Y a mí me parece que eso es lo que te identifica. O sea, tú dices, bueno, si te matara a tu familia, Evidentemente lo que tú vas a querer va a ser romper madres, ¿no? O sea, matar y vengar. Y que de pronto es lo que a veces diferencia a los héroes. O sea, Batman que le matan a sus padres, ¿no? Daredevil que muere ahí su padre, el cociador, una mafia relacionada con el IMPI, en fin. Y eso es como el camino que van eligiendo. Y de pronto, a veces, puede uno sentirse no identificado con las actitudes de los personajes. Porque dices, güey, me matan a mi familia. Y de pronto digo, bueno, está chido, ¿no? Pero yo voy a vengar la justicia, ¿no? Voy a dejarme vender a buscar justicia. Pero este rollo de apropiarse, ¿no? Porque ahí sí, muy similar como... O sea, el concepto detrás del personaje, igual que Batman, me parece que se convierte en un símbolo. También, ¿no? O sea, el hecho de la calavera, pues es como uno de los recuerdos más viejos que tengo del personaje, ¿no? Más allá de conocer ya como la historia, el traje me parece así... Pues fue lo más oscuro que había de Marvel por mucho tiempo, ¿no? Todavía creo que sigue siendo lo más oscuro, ¿no? Sí, pero... Sobre todo ahora que es de Disney, ¿no? Pero, en fin, digo, han sido como respetuosos, me parece, hasta ahora. Sí. Bueno, lo que decías, regresando al por qué el personaje o todos los personajes que son héroes se convierten en eso, pues es también una fórmula, ¿no? Creo como que retoman como de la literatura clásica, yo diría casi de los griegos, ¿no? Este asunto de el origen del drama es el conflicto, ¿no? Es como una regla cibásica, ¿no? Entonces, pues el conflicto puede ser moral o puede ser asunto de venganza, ¿no? Lo interesante es cómo lo resuelves. Cómo lo resuelves, exactamente. Bueno, y de hecho es que es infinito porque ya nunca se resuelve, ¿no? En realidad, o sea, no importa cuánta gente, creo yo, mate, por ejemplo, el Punisher, pues nunca va a regresar a su familia, ¿no? Claro, y de hecho los pocos aliados que ha hecho también han sido, han muerto y la venganza se escala. O sea, solo se hace, se vuelve peor, ¿no? Sí. Otro, mira, puedes ponerlo incluso hasta en comparación con otro personaje inconflicto, después Hal Jordan. Ajá. Después de, después de, después de la muerte de Superman y las, y las, este... A lo mejor hay verdad que no sabe quién es Hal Jordan, pero pues es Linterna Verde, viejo conocido. Y después del reino de Superman, ¿no? Lino de Superman es cuando el tipo entra en conflicto porque Ciudad Costera es destruida, ¿no? Y entonces él comienza a cuestionar toda la moralidad de las Linternas Verdes y se convierte en Palax, ¿no? Hay toda una sala de eso y entonces el tipo... Que son, pues así, el, o sea, el, el, la peor idea de policía, ¿no? Porque es el policía cósmico, ¿no? O sea, este ya es así como el karma polisca, ¿no? O sea, está, es como demasiado poder, ¿no? Y me parece que también, de pronto, Hal Jordan resuelve el conflicto de una manera, digamoslo así, muy egoísta, pero, este, muy comprensible a final de cuentas. Y yo creo que eso es lo que permite que estos personajes se identifiquen, o sea, lo que a uno le gusta, que comparten de pronto en cierto momento Batman, que comparten cierto... Y que hace de pronto muy chapa, a mí no, digamos... Superman, ¿no? Y que me parece el punto más memorable de humillación que tiene Superman que está en El regreso del caballero nocturno, ¿no? En la noticia que le da Batman. Sí, sí, o sea, en Frank Willis, pues, haciendo Batman, cuando le dice sal de mi cueva, ¿no? Ya me parece que eso es... Trabajas para mí, le dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Desde ahorita trabajas para mí. ¿Por qué? Bueno, pues porque te presenta un héroe perfecto como lo ve Superman y creo que de pronto es lo que muchos de nosotros tenemos conflicto, ¿no? Digamos, identificarnos con esa perfección. No solo es invulnerable, no solo es súper rápido, no solo... Vamos a ver si... Que éticamente... Movió a planetas, ¿no? Sí, qué pedo... Pero moralmente el tipo era... Era el representante del American Way of Life, ¿no? Totalmente. El tipo era... Era... Pues es como para niños, ¿no? Entonces... Pues mira, vas creciendo, entonces te... Digo... O sea... O sea, esa rectitud. En contraparte, lo que pasa es que creo que sí, sí, de algún modo es un personaje mucho más inocente. También pertenece a una época completamente distinta a la nuestra, ¿no? Y a la de Punisher, por hablar de contrapartes, ¿no? En superhéroes. Pero... O sea, tendrías que leer... A Superman me parece, ¿no? Yo casi no lo busco, pero... No me parece un mal personaje, simplemente es que creo que hay que entenderlo como en una época donde ese concepto pues tenía una función distinta, ¿no? Sí, el American Way of Life y todo ese rollo, pero también hablaba, y lo hacía muy bien, me parece, de ciencia ficción y de futurismo y de... Pues había otra manera de escribir las cosas. Si... Si... Si leen algo de ciencia ficción que tenga que ver con los... Bueno, que sea de los cuarentas o cincuentas, pues no hay mucha diferencia. O sea, aquí porque en Superman existe un personaje que como que agrupa todas esas ideas sobre la ciencia y el espacio y todo este asunto, pero la neta es que viene como de la misma fuente, ¿no? Digo, si lo pones ahí está chido, ya. Cuando llega Batman, que no es tan lejano al origen de Superman en el tiempo real, pues cambia completamente las cosas, ¿no? Por eso creo que Punisher es tan interesante como decía uno al inicio. Pues es que es lo más cercano a nosotros, a Wey sin superpoderes, pero, pues, con... Si te pasa algo, pues tienes una reacción a eso y si eres inteligente y tienes las armas, pues te puedes volver loco y... Ay, sí, 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 fue una bella, tienes conocimiento... Todo el entrenamiento. Sí, sí, sí. Si eres un gringo loco... Sí. Sí te vas a cortar varias cabezas, ¿no? Oigan, y a ver, ustedes sí saben de títulos de Punisher para recomendarles a mí y a la banda. A mí me gusta mucho el Wargirl, ¿no? Me parece que es una serie... Incluso los propios escritores, los dibujantes lo reconocen, que es como lo más, digamos, exquisito, narrativa y gráficamente hablando, ¿no? Y siempre se recomienda. Entonces, sí, yo creo que por ahí... Y además son episodios que de pronto no necesita uno, digamos, seguirlo como una saga, ¿no? Sino que hasta cierto punto están como medio sueltos, porque son episodios ahí... Como aislados. Sí, como independientes. O sea, pueden leerlos sin tener ni idea de quién es ninguno de ellos prácticamente. Pero sí te da una idea de quién es Punisher por todo lo que hace, ¿no? Entonces, yo me parece que es como un muy buen inicio para... ¿Cómo es que se llama? Warjournal, ¿no? ¿Wild Journal? Es War. Ah, Warjournal. Ah, ok, ok, ok. Sí, como diario de guerra. Sí, como diario de guerra, ¿no? Sí, yo también creo que el diario de guerra es como la saga más interesante para comprenderlo, para iniciar. Ok. Y también a mí en particular me gusta... Punisher mata al universo Marvel. Ah, claro, claro, sí. Porque está jaladísimo, está... Es muy divertido. Está chido. Sí, o sea, mata a Hulk. Ah, bro. Y a Wolverine. Como, ¿cómo, güey? Sí. Pues espera que se convierta en Bruce Banner. No, 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 ¿qué? Así déjalo, güey. ¿Cómo se llaman estos ganchos al final del cómic? Este... Para que te quedes si quieras ver el siguiente episodio o comprar el siguiente cómic. Y, bueno, y también algo que nos hablabas que yo no tenía idea de que existía. ¿De cuál? De los noventas, Editorial Bitsa con Crossover, se dio un... Ah, ok, ok, ok. ...esta cuestión de empezar a... a relacionar, a cruzar editoriales. Y hay un ejemplar, por ahí, si alguno lo tiene, lo consigue, pues está muy chido, porque si va a ser de esa colección, está agotado, ¿no? Es difícil. Ajá. Un Crossover entre Archie y Punisher, ¿no? ¿Se llama así? Archie conoce a Punisher, ¿no? Este, cagadísimo, este... ¿Lo leíste? Sí, por supuesto. ¿Y qué pedo si está así? Este, no, pues, no quiero tampoco quemar el asunto, pero... Pero sí, este... Gracias. Sí, si lo pueden leer, consíganlo, está muy, muy, muy cagado. Esas cosas tan inverosímiles que de pronto... Es tan guich, ¿no? Que de pronto es como una joyita, ¿no? Pues te digo que, o sea, hay cosas enloquecidas como Archie, yo no sé por qué se les ocurrió que Archie tenía que serlo, este, el que hiciera los crossovers ahí más bizarros, pero igual yo te digo que me topé uno con Ali, o sea, Archie con Ali, nadie tiene idea de qué se trate, o se suponga, ¿no? Pero bueno, pues igual hay que meterse, este, a ver los cómics, y la recomendación, este, pues es Punisher, esta, en esta emisión, pues estas cápsulas, este, hay que clavarse a leerlo, yo creo que es súper interesante, del otro, del otro co-creador de Punisher, la verdad no sé, pero John Romita, pues es garantía siempre de que vamos a ver un extraordinario cómic, ¿no? Eh, pues yo me despido, le agradezco a Mauricio Palmares, a Mario, muchas gracias, este, por la recomendación, y Mauricio, este, quiere cotorrernos de algo que está haciendo ahora, aparte de su columna. Acabo de abrir un, un centro de masajes terapéuticos, y es una experiencia, pues muy positiva, para sus líderes, ok, este, de relajación, saludable sobre todo, y el contacto es, por Whatsapp, es el, pero tienes tu página de Facebook, ¿cuál es una más para que? Pues la página de Facebook es, Samadhi, masajes terapéuticos, Samadhi, pero, ¿cómo se escribe? es S-A-M, S-A-M, de H-I, Ah, pues está bien complicado, pero ya les pongo ahí la liga, de todas maneras, en el Facebook de, de Looper es el cerro, para los que se sientan interesados, y está muy padre, pues ahí en la, en la página encontrará más información, sí, está chingón, cómics y masajes, lo nuevo, para que no les peguen sus viejas, muchas gracias, aburr, a lo mejor, y, y, Gracias.